En la iglesia hay hermanos Miren hermanos, que cuando se le va la paciencia Lo primero que suelta, miren hermanos, son ajos Palabras corrompidas de sus labios Palabras corrompidas de sus labios Palabras que no definan, sino que destruyen Y me voy con él Si hubo un cambio en tu vida Porque en esos momentos Tienen que salir esas palabras de tu boca Maldiciones, miren hermanos Y cuantas cosas, ¿sabes? Vive Dios, aleluya O es que de unas fuentes puedan brotar dos casas de agua Agua dulce y agua salada Vive Dios Vive Dios O es que con estos labios yo voy a alabar a Dios También voy a decir El que viene a Cristo nueva criatura es Las cosas que han pasado Que de tus labios no salgan, miren esa clase de palabras Palabras corrompidas salgan de tu boca, gloria a Dios, aleluya Sino que sea buena para edificación Que toda palabra que sea de tus labios sea para edificar, no para destruir Porque miren hermanos, hay veces que lo que tú vive Dios Has edificado y has luchado por un año, por dos años Y por tres años Por un coraje que tú pasas Y por una palabra maldicha Hay veces que ni tu hijo se puede salvar Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Que palabras corrompidas no salgan de tus labios Acuérdate que es nueva criatura en Cristo Jesús Por poder de Dios, aleluya Miren hermanos, yo les puedo darles gracias a Dios Y la gloria sea para el Señor Aún cuando vuelve Me fui de los caminos del Señor De mis labios nunca han salido palabras corrompidas Gracias Señor Alabamos a Dios Aún los dos años y pico que estuve fuera de los caminos de Dios Por mis labios nunca salieron palabras corrompidas Gloria, aleluya Miren, aunque me dieron un tropezón Me dieron un tirazo Siempre decía, oh gloria, no santo Pero de mis labios nunca salen palabras corrompidas De el Señor Gloria, aleluya Y ahora que soy yo me quedo una vez Oh poder de Dios Por eso hermanos, tenemos que tener mucho cuidado Oh poder de Dios, aleluya Con las cosas que salen de tus labios Oh poder de Dios, aleluya Dios te da también un nuevo corazón Para que las cosas que tú has olvidado de Las hagas presente Cuando Dios te cambia, te da un nuevo corazón ¿Sabes por qué? Porque con el viejo corazón Tú olvidaste todas las cosas que Dios te había dado Y ahora, cuando Dios te da un nuevo corazón Las cosas que tú has olvidado de Entonces tú las haces presente Entonces tú te apagas Te empiezas a acordar de todas aquellas cosas buenas Que Dios te ha dado Alabado sea Dios Porque Dios te ha dado un nuevo corazón Vive Dios, aleluya Por eso hay un vino que dice Dice, da un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Limpio Como el cristal puro Mire, así es el corazón que Dios te da Dios se llevó Te quitó aquel viejo corazón Y te puso un corazón de carne Te quitó el corazón de piedra Y te puso un corazón de carne Para que tú le alabes Para que tú me glorifiques Solamente a él Gloria a Dios, aleluya Dios te puso el corazón de él Mira, lo bueno que Dios te da Su espíritu Te da su mente Y te da su corazón Gracias, Dios Por poder de Dios, aleluya Vale la pena integrar el viejo hombre Vale la pena integrar el viejo hombre Y venir a la vida del viejo hombre Gloria a Dios Que le atudo el calvario Resucitó Vive Dios, aleluya Para dar ante piedra Y para darme A mí también Por poder de Dios Dice el apóstol Pablo Con Cristo estoy puntamente crucificado No vivo yo Mas vive Cristo en mí Una de las cosas que hay que dejar Del viejo hombre es el yo Porque miren hermanos Todavía hay muchos que tienen el yo arriba Y yo esto, yo esto otro Y yo hago esto, yo hago esto Y hago esto otro Y no quieren solter el yo Gloria a Dios, aleluya Pero el apóstol Pablo dijo Gloria a Dios Estoy puntamente con Cristo crucificado No vivo yo Mas vive Cristo en mí Gloria a Dios, aleluya Quiere decir Que ya yo no me mando Vive Dios Quiere decir Que ya yo no puedo decir Dios No, tu señor Tu señor Tu señor Tu señor Tu es lo que hace, señor Gloria a Dios Aleluya Y en el pueblo de Dios Hay muchos que les gusta tirar el yo-yo Miren hermanos Y siguen tirando el yo-yo Porque miren Y siguen con el yo-yo Vive Dios Hasta que el perro se queda abajo Se suelta Y se va a coger Cuando antes yo jugaba Jugaba yo-yo Miren hermanos A veces con el yo-yo Se quedaba patinando abajo Se soltaba Y se iba Y decir muchos cristianos Que es tanto el yo-yo Que el diablo se los lleva El poder de Dios Aleluya El que viene aquí Por él Tiene que dejar el yo-yo Gloria a Dios Y decir Señor tu eres Señor tu Señor tu Señor tu Gloria a Dios Aleluya Que Cristo sea el primero en todo Poderoso tu eres mi Cristo Aleluya Porque no vivo yo Vive Cristo en mí Somos nueva criatura En Cristo Jesús Señor nuestro Oh poder de Dios Aleluya Mira hermanos Todo lo que tú haces Todo lo que yo hago Es porque así Dios Dios que vino Gloria a Dios Porque no soy nadie Cristo en mí Se glorifica Cristo en mí Es el que se hace grande El poder de Dios Aleluya Por el Dios Estuvo yo Gloria a Dios En este nuevo nacimiento El pecado es considerado Como un crimen Hermano Si En este nuevo nacimiento El pecado es un crimen Porque el pecado Te mata espiritualmente Mueve espiritualmente O poder de Dios Por eso en este nuevo nacimiento Gloria a Dios El pecado no tiene cavidad Es considerado Como un crimen Gloria a Dios Aleluya Y como una maldición Gloria a Dios Gloria a Dios Si eres nueva criatura En Cristo Jesús En ti No te amas El pecado Gloria a Dios Aleluya Aunque la Biblia dice Que si abogados Que si pecamos Abogados tenemos Viva Dios Pero hermano No se equivoque El abogado Te respalda Cuando Pecas una vez Y lo hace Sin conocimiento Y lo hace Sin conocimiento Está bien Pero ya Cuando tu coges De eso Una costumbre No hay abogado Que te defienda No hay abogado Que te defienda Porque Ya eres reincidente Ya lo estás haciendo Por costumbre Oh poder de Dios Aleluya Poder de Dios Aleluya Por eso hermano Gloria a Dios En el nuevo nacimiento No hay lugar Para el pecado Gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Es considerado Como algo indigno El pecado Para ti Para mi Que somos No hay matatudas El pecado Es algo indigno Delante de Dios Gloria a Dios Aleluya Dios No tiene comunión Con el pecado Dios no tiene Las tibialas Y la luz No se pueden juntar Poder de Dios Aleluya Y todo aquel Que peca Ante tibialas Bendito Dios Todo aquel Que peca Ante tibialas Y tiene que venir A la luz Oh poder de Dios Aleluya Por eso hermano Gloria a Dios Aleluya El pecado Es considerado Indigno Oh gloria a Dios Aleluya Porque ahora Cristo Jesús Es primero Ese es el primero Para nosotros hermano Cristo Jesús Es primero Primero y primero Y primero Porque yo no digo Que es primero Segundo y tercero No es primero Todo el tiempo Cristo Jesús Es primero Oh gloria a Dios Aleluya Como Padre Hijo y Espíritu Y Espíritu Santo Son uno Son primero Los tres Los tres son primero Porque los tres Trabajan Trabajan unánime Gloria a Dios Aleluya Los tres trabajan Juntos Uno no trabaja Primero y otro después Los tres Lo hacen juntos Viven Viven No salen Lucha Gloria a Dios Una vez Escuché un testimonio No sé si fue un hermano Que yo me dijo Que en Puerto Rico Alguien le preguntó Hola Padre y Espíritu Santo Tú dices que Que son uno Pero explícame Cómo es que Cómo es que trabaja Esos tres en uno Porque yo no lo entiendo El muchacho Se quedó pensando así Y le digo Oye Tú sabes cómo trabaja El aceite Tres en uno Así trabaja El aceite El aceite El aceite El aceite Es para Hacer Todos los trabajos Usted lo ha hecho Mire Y hace Tres trabajos En un solo aceite Y así es El Espíritu Santo Padre y Espíritu Santo Trabajan unidos Trabajan tres en uno Vos poderes Dios Aleluya Por eso hermanos Tenemos 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 Que enterrar De pie a los hombres Con toda esa Concupiscencia Hermano Gloria a Dios Aleluya Porque ahora Mire hermanos El primero para nosotros Es Cristo Gloria a Dios Es Cristo Gloria a Dios Aleluya Cristo es primero ¿Me acuerdo? En el libro de Moisés Cuando Moisés Dijo Señor Si tú no vas Si tú no vas Delante de mí Yo no me muevo Si tú no vas Yo no voy Gloria a Dios Aleluya Si tú no al frente Yo voy contigo Pero si tú no vas Yo no me muevo Gloria a Dios Así tenemos que decir Cada uno de nosotros Hermanos En todas las cosas Que nos vienen por delante Señor Tú estás presente en esto Señor Tú vas conmigo Porque si tú no vas Yo no voy Si tú no me olvidas Yo no hago Oh gloria a Dios Porque somos Nueva criatura Y acuérdense El yo ya murió Los que trabajan Por sí solos Son los que tienen El yo arriba Los que no han enterrado El viejo hombre Los que trabajan Por sí solos Pero el que ha enterrado El viejo hombre Espera en Cristo Jesús En todo momento Oh gloria a Dios Aleluya Las cosas viejas Que podían interesar A mi hermano En el mundo Se desvanecen Todas las cosas Aquellas cosas del mundo Que a ti te podían interesar Ya se desvanecen Y ahora en ti subió Un interés nuevo Por el mundo Y es salvar al mundo Ya tú Las cosas del mundo No te importan El pecado La panagloria No te importan Pero sí te interesa Salvar al mundo Porque hay nuevos intereses En ti Antes el interés tuyo Que había era Perderte las cosas del mundo Justamente con el mundo Perderte justamente Con todo eso Pero ahora Al venir La nueva criatura En ti El interés que hay en ti Es salvar al mundo Ese es el interés que hay en ti En ti Permitarle A todos aquellos Que se están perdiendo Oh poder de Dios Que donde no estabas Que ahí tú saliste Tú quieres sacar Aquello que no está bien Dime esa denuncia Para que el viejo hombre Muere que no está bien Oh gloria Dios salveluya Pablo dijo Yo olvido Lo que quedó atrás Dice Pablo Yo me olvido De lo que yo Mira de todo lo que quedó atrás Yo me olvido Y me extiendo al frente Gracias Al frente Me voy a extender A coger todo aquello Que Dios tiene para mí Oh gloria Dios Me voy a extender Pero lo de atrás Ya es todo quedó atrás Gloria a Dios Mira Pablo dijo Todo lo que yo soy Yo lo tengo Por estiércoles Todo lo que sea Lo tengo por estiércoles Por Cristo Jesús Y Pablo no era cualquier cosa Pablo estudió A los pies de la manía El maestro más grande De aquella época Y dijo Todo eso lo tengo Por estiércoles Aleluya Viva Dios Aleluya ¿Por qué? Porque cuando Pablo Iba para Damasco Que cayó al suelo Porque él no iba En ningún caballo La Biblia dice Que él cayó al suelo Se cayó Ahí el yo de Pablo Se murió Ahí el yo de Pablo Se murió Y surgió Y era un nuevo hombre Por eso fue Que le digo Señor ¿Qué tú quieres Que yo haga? Santo Dios Ahí el viejo hombre Se fue Porque el que viene A Cristo Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Es aquí Todas Son hechas nuevas Así que hermanos Cuidemos Nuestra salvación Con temor Y temblor Cuidemos hermanos Pero vida Acuérdate Entierre El viejo hombre Para que pueda Subir en ti La nueva criatura En Cristo Jesús Señor nuestro Dios te bendiga En esta tarde Gloria a Dios Gloria a Dios Le damos gracias a Dios Aleluya Porque Dios Ha ministrado Nuestra vida Fue de Dios En esta tarde En esta tarde Gloria a Dios Dios Hablado claro Aleluya Que mientras En ti haya Rango del viejo hombre Gloria a Dios La presencia En Dios No se va a manifestar Como tú quieres Se manifieste en tu vida Si tú crees Que en tu vida Hay algo todavía Que pertenece A la misma levadura El altar Está abierto Sé sincero Con Dios Sé sincero Con Dios Si tú tienes algo Que te da Todavía El altar Está abierto Si tienes algo Que te da Dios lo sabe Y a Dios Lo que le da Es la sinceridad La humildad Porque mire Al humilde Al humilde Mire Dios lo tiene Bien cerquita Pero el antiguo Es tu vida De él Sé humilde Sé sencillo Y si Dios Te habló En esta tarde Y tú todavía Tienes algo Que te da Mira Pasar frente Si tienes algo Que te da Pasar frente Gloria a Dios Aleluya Porque Dios Te quiere Las cosas nuevas Dios quiere Poner en tu mano Cosas nuevas Oh gloria A Dios Aleluya Ponerle Dios Dios quiere Poner en tu mano Cosas nuevas Dios no pone Vino nuevo En otros viejos Dios no pone Vino nuevo En otros viejos Porque se rompen Hay que Hay que renovarlo Para verlo Nuevo Vive Dios Como se ve Mire Un remiendo Viejo En roca nueva Es lo más peor que se ve Y Dios Te quiere Desarrobar Completamente Así que Si todavía Hay algo En ti Del hombre Viejo Sácalo De tu vida Pasar atrás Gloria a Dios Que Dios Conce tu vida A Dios Tú no lo puedes Dañar A Dios Tú no lo puedes Dañar Gloria a Dios A Dios Tú no lo puedes Engañar Dios conoce Tu vida Dios sabe Lo que hay Aquí dentro Dios te conoce Gloria a Dios A la iglesia Y si Dios No va a esta palabra Es porque Dios Sabe lo que hay Todavía En los asientos Hay gente Que Dios Reministró Directamente Y no se ha Querido Pará Lindo papá Todavía Hay gente Que Dios Reministró Directamente Y no se ha Quinto Esa Acaba Acaba Con poder De Dios Aleluya Aleluya Con poder De Dios Aleluya Todavía Hay ramos Del viejo Porque Están impidiendo Que tú recibas Lo que Dios Tiene para ti Con poder De Dios Aleluya Con poder De Dios Ser valiente Porque Mire Este no de los Cierras Es para los valientes Es para los valientes Gloria a Dios Aleluya Con poder De Dios Pasa al frente Gloria a Dios Aleluya Si Dios Patata con tu vida Pasa al frente Gloria a Dios Y si hay alguien Que no ha conocido al Señor Y levantando su mano Diga Yo quiero Convertirme al Señor Yo quiero ser Nueva Natura El altar también está abierto Habrá alguien Que levantando su mano Diga Yo me quiero Reconocinar con el Señor Poder de Dios Aleluya Poderoso Tú eres mi Cristo Aleluya Poder de Dios Voy a pedir Que la iglesia Estén en pie Para asegurar Por esto de verdad Que ha pasado al frente Vos poder De Dios Aleluya Y voy a pedir A la esposa Que me ayude En la administración Poder de Dios Aleluya Poderoso Aleluya Poderoso Aleluya Poderoso Aleluya 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 Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo.